Y salir ganando en la comparación, su consuelo de tonto a medida, su mentira cálida y piadosa. A partir de este momento, y hasta las 3 de la tarde, esto es, y seguirá siendo, Justicia Infinita en el aire. Justicia Infinita en el aire. Están dando vuelta a Francia, están rompiendo toda Marsella, y la, la, ¿cómo es? La Securité, no sé, la Securité, no me acuerdo cómo se llama. Securité. No, no, no me acuerdo el nombre de la policía, tiene un nombre que está buenísimo en francés. No sé, no lo conozco, para mí era Securité. Capaz que Securité, no importa. La policía, bueno, tampoco lo pueden resolver, o sea que no es tan fácil. No es cuestión de que vengan acá ahora a decir, ay, bueno, porque los hooligans esto, mirá cómo en Europa pudieron. Bueno, pudieron. Ahora volvieron. No, no, no. No, no, no es tan sencillo. No es una cosa que se resuelva así nomás. Claramente, y entonces, hay muchas voces hoy que se levantan y dicen, bueno, que no había policía, que no se pudo arreglar esto, no se pudo. Mirá a Europa. ¿Vos estás queriendo defender a Bonomi? No, no, solamente estoy diciendo que, bueno, que esta cosa... Bueno, mirá a Europa, es terrible lo que está pasando en Europa, pero no deja de ser espantoso lo que pasó en 18 de julio. Terrible. Sí, sí, sí. La gente llevándose los maniquíes. Los maniquíes. Ahora, ¿para vos son hinchas esos? Bueno, me parece irrelevante. Eso es un acto de delincuencia, da lo mismo si son hinchas o no. No, porque viste que los gente, esos no son hinchas. Bueno, sí, son hinchas, pero además... Bueno, sí, y son otras cosas, digo, además de ser hinchas, son otras cosas, digo. En ese momento, me parece que su principal adjetivo es delincu... Están realizando una actividad delictiva. O sea que, no están en ese momento haciendo las veces de hinchas. O empiezan siendo hinchas, después se va todo de las manos, ¿no? No, no, claro. Capaz que también son delincuentes, pero capaz que también son emprendedores. Que ellos están viendo en el futuro próximo un local de venta de ropa y dicen, bueno, me llevo el maniquín porque lo voy a necesitar. O sea, entonces capaz que ahí también, o sea, no vislumbro el hincha. Al hincha no lo veo. ¿Qué tiene que ver el hincha? Pero sí te veo quizás al futuro empresario. Te veo al delincuente, pero también al futuro empresario. Digamos que no son actividades que estén separadas necesariamente. O sea, capaz que está pensando para adelante. No estaba en el hoy y ahora. Porque vos decís, ¿para qué? ¿Qué dejo se está llenando un maniquín? Y en una de esas, ¿quién te dice? Y vos que ya que estás tan preocupado por la... Mirá, la policía francesa se llama Segurité Publique. Ah, está bien. Polis Nacional. Se llama así, la Fuerza de la Seguridad Pública. No, porque estoy leyendo un libro que habla sobre la parte francesa de Canadá. Sí. Y tenía un nombre, al referirse a la policía, que tenía una palabra ahí francesa que estaba buenísima. Bueno, ya la vamos a conseguir. Ah, no importa. ¿Qué te parece que hubiera, cuál hubiera sido la solución, digamos, para que esto no pasara ayer? No sé, por algo yo soy conductor de radio, payador. Pero, si me servís un Gresson, servime un Gresson, ¿qué te digo? O sea, así, o sea, claro, me agarrás medio desprevenido, pero... Tomate una. Me tomo un Gresson y con un Gresson... Ah, ahora la cosa fluye, ¿me entendés? Ah, yo quiero un espinillar. De golpe, ¿viste? Vos entrás a ver que el Gresson, a medida que el Gresson atraviesa tu garganta, vos vas adquiriendo conocimientos. De lo que sea. Y despertís que no sabías, claro. Claro, claro, claro. Y te das cuenta que de golpe sos una persona que conoce de seguridad. Es muy difícil, porque la evacuación en estos casos es compleja. No es por nada, pero yo ya... Yo escribo un libro donde estos sucesos se dan, ¿verdad? ¿Por qué mataron a Jonathan Nuña? No quiero decir nada, pero rompen todo 18. En todas las librerías del país. Pero bueno, y es difícil, porque la... Esperá, cuando escribiste el libro, ¿te basaste en algo puntual? ¿Puntuadamente? En lo que tiene que ver con los Disturbios 18, bueno, en que suceden... ¿Pero fue en alguno en particular, digamos, o fue muchas veces que han pasado? Muchas veces. Lo que pasa es que tenés que montar dos operativos a la vez, porque tenés que controlar todo lo que pasa alrededor del estadio, y tenés que controlar todo lo que pasa en 18. Sí, yo ayer pasé por el estadio... Y capaz que... Y la sede nacional. ¿Qué tiene que ver? Que donde vean que no pueden ir para 18, pero agarran 8 de octubre y te la desintegran. Y la calle de los Suspiros. Y Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, pero la calle de los Suspiros y todo el casco antiguo de Colonia. Patrimonio histórico de la humanidad, que en este caso lo tenías que preservar, porque... Y se hacen los 180 kilómetros. Yo creo que no. Que eso no. Y te desintegran todas las casitas los portugueses. No, con Colonia no. Metete con lo que quieras. Con Colonia no. Pero era el rival de turno. Igual con 18 de julio tampoco está bueno, y con la sede nacional tampoco. Lo que pasa es que tenés que controlar muchas cosas, porque otros operativos a veces es más sencillo, porque vos te embalas a la gente y te la llevas de la ciudad. Entonces ahí es más sencillo. Pero cuando se dan festejo, yo creo que esto va a pasar en toda parte del mundo cuando festejan. Ahora, en Francia por Bonomi no pedían, ¿no? Por la cabeza de Bonomi no pedían en Francia. No, no, en Francia no saben qué hacer. Si no, está muy bravo lo que está pasando. Porque, claro, están mamados todo el día. Y se acabó. Y están apareciendo estos nenes, los rusos, los polacos, los ucranianos. Están salados. Claro, que son distintos al inglés, que está enojado con la vida porque no puede llegar a ahorrar 10.000 libras a fin de año. Claro, hay que entenderlos también. Estos tienen otro talante, me parece. Son un poco más ríspidos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Eso afecta los partidos? No, ahora creo que se abrió como una especie de expediente ahí en la UEFA y hay posibilidades de sanciones deportivas. Claro. ¿De qué los he hecho, básicamente? Muchas gracias por todo, muchachos. Pero esos no son hinchas, lo que pasa. Pero es la pregunta que arrancábamos. ¿Esos son hinchas? Y bueno, no, ahí están ejerciendo de borracho peleador. Están en un raíz. Están en un baile en San Bautista. Y son los de San Ramón. Es así. Se vuelven así. Se transforman. Ya no son hinchas ahí. El ciudadano queda en un segundo plano. Lo primero ahí. Y él, el borracho pendenciero. Entonces, es muy difícil. Qué lástima, ¿no? Qué lástima no... Yo, si me preguntás, no sé cómo arreglarlo. Pero si me servís otro agreso... Vos sabés que me llegó un video, no sé si lo viste... Gracias. ...que juntan a muchas personas. Y, por ejemplo, uno le dice, ¿vos qué sos? Inglés. 100% inglés. Y los ingleses somos los mejores, no sé cuánto. Y le preguntan a otro, ¿y vos qué sos? Yo soy francesa porque los franceses somos los mejores, ¿sabés? Entonces le dan un tarrito y le dicen, ¿vos te animás a hacer la prueba del ADN? A ver si sos realmente francés. Sí, obvio, por supuesto, porque yo soy francesa hasta la médula. Entonces, bueno, se hace... Es un experimento de estos que se hacen de verdad, ¿no? Y, bueno, la moraleja de esto es que, en realidad, vendríamos a ser todos primos. Porque tenemos... Somos todos hijos de primos. Somos todos hijos de hermanos. No, que tenemos... El ADN es 50% del padre y de la madre. A su vez, el padre tiene 50... Se entra a desglosar, digamos. Entonces, bueno, en ese estudio, que además está la web, que te lo podés hacer, te da... Hay una persona conocida, mira, que se lo hizo. Entonces, te da todo lo que tenés. Te da todo lo que tenés. ¿De dónde? Mirá, por ejemplo, este es un resultado de verdad. A ver si lo encuentro. Mirá, de verdad, a esta persona, que es el primo de una amiga, le dio que de Italia y de Grecia tiene 48%, 94% de europeo. Después tiene de la Península Ibérica, de Europa del Este, de Irlanda, de Gran Bretaña, de Catania. ¿Y cómo sabes? ¿Dónde te haces eso? Acá tiene la... Qué interesante. DNA.ancestry.com Y ahí es como una manera de saber de dónde vienen todos. Y es como decir, debemos venir todos más o menos del mismo lado. Entonces, digo, por eso, la moraleja de esto es, qué lástima ser tan fanáticos de un país o incluso de un cuadro cuando en realidad estamos todos mezclados. O sea, venimos todos del mismo lugar. Yo de... Disculpame, ¿no? Pero yo de man ya no tengo nada en mi ADN. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Digo porque... Yo sí tengo algo de bolso, seguramente. Digo porque me parece que... Digo porque... Estoy yendo para ese carril, decís vos. Digo porque de alguna manera me estás ofendiendo. No, justamente no. No, si vamos a tu ADN, seguramente haya una pizca... No creo, no creo. Eso es lo que te parece a vos. Sí, pero bueno. Yo la verdad que de ADN no sé mucho. Pero servíte, servíle otro. ¿En el tercer gresón? Servíle otro. No, inteligencia. Con otro gresón. Así que bueno, no. Quería compartir esta breve reflexión. Porque, claro, al ver todo lo que estaba sucediendo en el primer mundo, yo dije, mirá, mirá el mundo civilizado, mirá los chicos. Te pusiste contento, digamos. No, no me puse contento. No me puse contento. Porque está como sobrando, mirá. Pero dije, bueno. No, porque acá es fácil cuando vienen todos, todos son... Van un fin de semana a Inglaterra, se reúnen con el subsecretario de turno y vienen todos. No. Esto es fácil. Esto hay que hacerlo así y se termina. Y uno mismo, desde estos micrófonos, aventuraba muchas soluciones. Y después te das cuenta que... Yo estoy esperando que lo digas. La sociedad es muy compleja. Es muy complejo todo. Como para decir, esto se arregla así o se arregla así. Pero bueno. Acá estamos. Está totalmente viejo. Acá estamos. Acá estamos. Vení, y acá estamos. ¿Qué me vas a decir de lo que pasó en Estados Unidos, de Orlando? Me parece tristísimo. Tristísimo, tristísimo, tristísimo. Horrendo, horrendo, horrendo. La verdad que es un crimen espantoso. Un acto... Porque vamos a otro lado que no tiene nada que ver, ni con el fútbol, ni con ser... Pero estamos hablando de fanatismo también, ¿no? Sí, sí. Una cosa... Una mezcla, una combinación por ahí. Yo leía algo que lo leí en inglés. Y con un cuarto gresón creo que me voy a animar a la traducción. Es lo lindo cuando vos leés en una lengua, viste, que pispiás. Entonces vos llegás a cierta conclusión. Esto debe querer decir esto. Sí, pensás que puede ser el problema que a veces es todo lo contrario. A veces puede ser todo lo contrario. Porque te comes un artículo. Te comes algo. Pero más o menos yo creo que entendí. Y por lo menos, si no es lo que yo leí, creo que reflejaba una de las cosas. Es una combinación entre homofobia, que eso no es patrimonio de nadie, digamos. Lamentablemente, la homofobia está en todos lados. Sí. De cierto fanatismo religioso, aparentemente. O de cierta ideología radical islámica que existiría. Tendría un trasfondo esto. Lo dejo en condicional porque... Sí. Por lo que he ido leyendo... Se ven varias cosas. Lo que he ido leyendo, y he tratado de leer bastantes cosas, no hay como... Primero, no hay un vínculo establecido, eso sí, por el momento, con células yihadistas. Sí parecería ser que este hombre tomó cierto marco del terrorismo islámico como forma de llevar adelante esta masacre. Por lo cual, el terrorismo o el fanatismo religioso estaría presente. Pero no es estos casos, como lo que sucedió en Francia, o lo que puede ser en el 11 de septiembre, que esta gente se formó en grupos extremistas. No es este hombre, aparentemente, no era parte de Al Qaeda, no era parte del ISIS. Sí, parece que nombró al ISIS y parece que habría cierto contexto de ese tipo. Cierta vinculación, pero no es lo mismo que los casos anteriores, donde claramente estos tipos habían pasado por campamentos. Sí, por la escuela, digamos. Sí, sí, por campamentos o directamente habían nacido ahí. Y tenían el fanatismo de, yo mato por... Sí, 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 o unas personas con un perfil mucho más marcado. Y después una sociedad donde vos compras las armas y por ahí dicen, bueno, las armas no matan gente. Bueno, pero no es lo mismo cuando vos vas con un cuchillo a cuando vos vas con un rifle de asalto. O sea, sería absolutamente ingenuo pensar que de alguna manera eso no es responsable de lo sucedido, en parte también, o que no tiene nada que ver. Además de una sociedad que, bueno, por algo este tipo de perfiles surgen permanentemente, ¿no? No es la primera vez que pasa esto. No, no es la primera vez. Va sumando día 10, 15 por año. Yo creo que con mayor o menor poder de destrucción, con un marco ideológico o con otro, porque no es solamente... Claro, pero el factor común es que se hace eso, que lo hacen dentro del territorio donde es fácil comprar armas. Y sí, las adquieren muy fácilmente. Muy fácilmente. Cada vez que suceden estas cosas, este tema se vuelve a poner arriba de la mesa. Y bueno, igual, más allá de todo lo horrendo de esto y todos los análisis, ¿no te pasa o no les pasa que siempre que suceden estas cosas en Estados Unidos, vos decís, mmm, que la sombra de algo que hay atraso, de algo turbe, algo conspirativo siempre está. Porque vos decís, padre, parece que por momentos, en el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos... Sí, sí, con las elecciones... Con elecciones, con un candidato, con el perfil que tiene... Parece que lo hubieran elegido. Sí, a propósito. Tal cual. Parece que lo hubieran elegido por gusto. Porque vos decís, padres afganos... Gente que no sé en qué momento llegó a Estados Unidos, pero imagino que fue hace 30 años, por lo menos. Sí. Porque esta persona tenía 29 y nació ya en suelo americano. Sí, sí, americano. Creo que nunca salió de ahí. Por lo menos, por los informes que hay, nunca salió de ahí. Lo que no quita que sus padres le hayan podido transmitir cierta cuestión de fanatismo, lo que sea. Pero era... Sí, pero el tipo nació ahí. Nació ahí. Sí, sí, sí. Y estos padres eran de un Afganistán distinto al Afganistán que conocemos nosotros. Porque el Afganistán de 30 años para atrás no es el Afganistán anti-Norteamérica. Más bien todo lo contrario. Era el Afganistán aliado de Norteamérica contra la Unión Soviética. Pero ahí fue cuando llegaron. Entonces ahora es otro... O sea, los tipos viven ahí. O sea, son americanos. Y cómo esto... La manera en que todo esto va a afectarlo los próximos 3, 4 meses que vienen. Con este tipo... No me llega a Trump a hablar. Pero es siniestro. Y ahí decís vos, claro. Te entrás a pensar y decís... Está bien. Obviamente que los psicóticos del ISIS son unas personas despreciables que fomentan una cosa horrible. Pero hay una... Ya te podés tener una colección de 3, 4 mensajes de destacados referentes de la política norteamericana que dicen cosas horribles. Entré yo a Donald Trump diciendo... ¿Qué dijo Trump? Agradezco otra vez. Servíme a otro greso. Yo lo leí. Estoy haciendo memoria. Capaz que vos, Alba, que te mantuviste callado hasta ahora. ¿Me servís? Porque tuviste que ir a declarar. Por favor. Tuviste que ir a declarar porque, bueno, casualmente vos ibas caminando por 18. Increíble. Y, bueno, pasás... ¿Y todo? No, pasás con un televisor Panavox que habías comprado con todas las de la ley a un primo tuyo lejano de Colonia. Y, bueno, te involucran en esto. ¿Sabes lo que pasa? Partido de Copa América. Me quedo sin tele. Y yo salgo también a Bucaruna. Y salí de Bucaruna. Y no tengo la mala suerte. Es increíble. Todo justo. Allá a explicar. Habías perdido la bolita. Perdiste la bolita, claro. Pero igual te creyeron y por algo estás acá. Yo con el gorrito amarillo y negro. Era difícil. Yo sé que era difícil. Carlos Gutiérrez Cerrado. Pero, bueno, vos pensaste que el muchacho ese era uno de los vendedores. Sí. Y yo dije, bueno, yo qué sé. Los domingos capaz que justamente para evitar todo... Viste que a veces se tranca. Pero además, ¿cuándo fue Uruguay? Hoy. Hoy. Y la venta de televisores para ver Uruguay. No, hasta se disparó. Bueno, te decía, salva capaz que con su dominio del inglés. Decía algo así como, agradezco que me den la razón en lo que yo dije sobre los musulmanes, ¿no? Sí, sí. Como diciendo... Yo les dije que no me den la razón, pero más preferiría algo así como medidas más duras, algo así. Un tipo que está diciendo que el problema radica en dejar entrar musulmanes al país. Otro, un senador de Texas, creo, ¿no? Creo que fue gobernador o senador de Texas, ahora no sabría decir, pero una cosa despreciable como, bueno, como si que lo que haya sucedido... Pero esos fueron tuits. A usted, a Trump habló, me parece. Sí, Trump debe haber hablado, pero lo primero que aparecieron fueron un par de tuits. Para mí esos tuits no pueden ser reales. No, ¿qué no van a ser reales? ¿El Trump? Sí, sí, sí. Y el de esta persona, que es un político importante de Texas, hablaba de una especie de, bueno, castigo divino. Sí, pero eso, para mí eso tiene que ser hackeado. No, no es hackeado. Es un país que se sustenta, que tiene una intolerancia permanente. El hombre este que salió de Indiana, que estaba con una pajita en la boca, y dijo, bueno, miró el reloj y dijo, bueno, voy a arrancar. Y entró a cargar la camioneta con rifle de asalto para Los Ángeles, a un desfile de orgullo gay, está en el medio de Estados Unidos, de Norteamérica. Sí, a veces en estas situaciones hay como una tendencia a visualizar la mirada social de Estados Unidos como una mirada única, ¿no? Y en realidad, yo no sé si hay ejemplos de países en el mundo donde hayan miradas tan variadas dentro de un mismo país. Entonces, a veces es muy difícil extraer conclusiones de eso, ¿no? No, porque mirá cómo Estados Unidos, hay muchos Estados Unidos posibles, muchísimos Estados Unidos posibles. Tenés un Estados Unidos donde tenés gente que piensa y que observa la realidad desde un lugar, y gente que la piensa y la observa desde el lado opuesto y en el medio infinidad de grises posibles. Porque además, como tienen esa lógica estadual, ¿no? Sí, sí, son como países. Realmente cada país es muy distinto al otro, o cada Estado, digamos, es muy distinto al otro y es un país en sí mismo, claro. Todo eso convive, además, esa realidad de lo que decía Gonza de Texas, con la mirada de repente más liberal que puede tener, yo qué sé, San Francisco, alguno de los estados más costeros, tanto en el este como en el oeste. Este, yo qué sé, lo tenés a Obama hablando en cadena y esto que ayer peloteamos, que a mí me impresionaba, que en realidad es algo bastante, no es algo únicamente de Estados Unidos, digamos, pero que leía esto del tema, se abrió justo ayer la posibilidad para que los homosexuales pudiesen donar sangre a raíz de este atentado, porque en realidad lo tenían prohibido desde el año 83, tenían prohibido, o tienen prohibido en el Estado de la Florida los homosexuales donar sangre. Entonces, bueno, se abrió, no sé si lo que se intentó fue un gesto, que capaz que fue quizás poco oportuno porque desnudó una realidad, entonces uno dice, bueno, pero al final que son intolerantes contra intolerantes, no se entiende muy, es bastante, a veces me parece que hay como una tendencia de parte de todos, de todos creo que a veces caemos como en tratar de sintetizar, de simplificar un conflicto que no es sintetizable con tanta facilidad, es mucho más complejo, pero bueno, uno tiende a esa cosa sintética de buenos contra malos, de intentar comprenderlo, porque es la forma más, y a veces es realmente imposible. Sí, y te pido por favor unos maní, porque vengo, sí. Tenemos una picadita. Sí, ah, tenemos, está, está. No, pero es de verdad, hay fiambres en abundancia, mandaron de regalo unos cuantos fiambres, con lo cual... Ah, qué bueno, güey, pero entonces ahora sí servíme el greso. Serví el greso mismo. Y en esa cosa de simplificar y poner muchas veces, tratar de identificar rápidamente, porque mirá lo que es eso, tenés salamí, tenés todo, tenés bondiola, jamón, aceituna. Bien para opinar, sin saber, o sea, está divino para opinar sin saber, realmente. Esa tendencia aparente a que toda la maldad de este planeta emana de la Mesopotamia y de los dementes del ISI, ¿no? Claro, 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 como que... Porque ahora parece que en el resto del mundo, ahora parece que como hace 20 años nosotros, dejamos que los homosexuales y los travestis puedan, o las mujeres levianas, parejas, lo que sea, personas con opciones sexuales diferentes, caminen por la calle, se expresen, sean felices, ¿somos...? Hablamos de una autoridad... Ah, hablamos, nos paramos y señalamos, porque parece que... Ah, lo que lea... Pero escuchame, acá hace dos años, tiraron en Melo, tiraron entre 5 y otra vez de un aljibe. Es verdad. En Melo fue, ¿no? Claro, y una marcha que hicieron por esos crímenes los travestis y transexuales, ni siquiera fue cubierta por la prensa, porque había 6 homicidios, ninguno sin resolver de travestis en nuestro país. En nuestro país, andá a otros países donde la base religiosa, porque ahora también parece que el islam son los únicos que condenan la homosexualidad. No. ¿Y la iglesia católica? Sí, y también hay otro tema ahí que es interesante y también es igual de complejo y es muy difícil de simplificar, que es... La gente, digamos, yo no tengo una formación religiosa, ni mucho menos, pero sí me impresiona como a veces la gente con mucha facilidad confunde la religión con el aspecto institucional y eclesiástico de las religiones, digamos, con la parte más dogmática e institucional de las mismas, ¿no? Se confunde muy fácilmente, porque también hay gente que piensa que son las religiones directamente las que están mal. Yo sé que son protagonistas directos de violencia, digamos, no sé, posiblemente desde el comienzo de las civilizaciones mismas, ¿verdad? Tanto unas como otras. Pero igualmente a veces me da la sensación de que se confunde, ¿no? Es como pensar que, bueno, que yo que sé, que los católicos son todos pederastas y que la religión te lleva a eso por la represión sexual o que son todos ladrones porque se robaron, yo que sé, ¿viste? No sé, el oro de América. A veces me parece que, insisto, siento que hay como una... Me parece que caemos muy rápidamente en la simplificación. O en la estigmatización. Que entiendo que a veces es necesaria la generalización para comprender ciertos fenómenos, pero también te evitan la posibilidad de entender un montón de matices que hacen a la complejidad de algunos conflictos, ¿no? Y que no se pueden sintetizar en una cosa tan... Bueno, esto contra esto, esto bien, esto mal. Pero bueno, pero es la estigmatización. Si sos... Es como cuando se hizo acá la campaña, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. Vivo en el cerro pero no soy chorro. Eso es estigmatizarlo. Sí, sí, sí. Queriendo desestigmatizar, estás estigmatizando. Y Estados Unidos, que es eso que decíamos, ¿no? Es particular, digamos. O sea, Occidente tiene una visión bastante unificada respecto de algunas cosas, ¿no? También es cierto que se ha machacado y se machaca mucho, tanto desde Oriente como desde Occidente, a entender que son dos visiones absolutamente contrapuestas y que en todo difieren. Y ya vemos que en muchas cosas están muy de acuerdo, porque de repente en algunos lugares de Oriente hay gente que, bueno, que tira a los homosexuales desde una torre, ¿verdad? Los tiran al piso desde, yo qué sé, 30 a 40 metros. Y bueno, y acá en Miami no le dejan donar sangre, qué sé yo. No sé, la sangre es un poco... Quizás la sangre del homosexual se considera, no sé, es peligrosa. Viste que ahí... Contagia. Yo creo que yo ayer cuando vi que vos habías tuiteado algo al respecto, yo te respondí que yo no estoy seguro si esa ley no sigue existiendo en nuestro país. Papas no hay, papitas fritas no hay. Yo creo que sigue siendo. Hasta hace un par de años esto había salido. Tiene una... Salieron autoridades del Ministerio de Salud Pública a explicar porque, bueno, la razón por la cual existía esa prohibición, que existe no solamente para los homosexuales, sino... Sí, sí. Si tuviste hepatitis. Yo, por ejemplo, no puedo donar porque tuve hepatitis o... Sí. Sí, sí, sí. Pero además... O los tatuados. Claro, además de patologías, digamos, que pueden ser lógicas, porque si no decían, ah, bueno, ponés al que tuvo hepatitis, el que padecía una enfermedad a la altura del homosexual, como si fuera... Sino de lo que se entiende como conductas o poblaciones, más que conductas, poblaciones de riesgo. Me parece que esa era la respuesta. Yo ahora no lo recuerdo, sinceramente. La prohibición esta de Florida tiene su origen en los focos grandes, digamos, de HIV que hubo a principios de los 80. Bueno, se le llamaba la enfermedad rosa, ¿no? De cualquier modo, claro. Es muy discutible. Algo que ya era discutible en el 83, en el 2016, es un poco más... Es francamente discutible esto, ¿no? Pero cuando uno a veces escucha la... La idea que tengo es que después de escuchar los argumentos por parte de las autoridades de salud, no coincidía, pero tampoco parecía la cosa aberrante que parecía al principio. Los enfermos tanto y los homosexuales, ¿no? El problema es la solidez científica. Claro. O sea, porque más allá de la justificación que quieran dar, ahí cada uno tiene derecho. Yo no estoy de acuerdo en esa... Filosóficamente eso. En esa idea de... Entiendo, digamos, la justificación de las poblaciones de riesgo, pero no la comparto. Realmente, en este caso, yo no la comparto. Me parece que era discutible a principios de los 80. Creo que hoy... Pero cambia la época. Me parece que hoy no tiene sentido, pero más allá de eso, realmente no tiene un sustento científico para que vos puedas, haciendo de abogado del diablo, digamos, que puedas contenerlo mediante una simple pregunta que tiene que ver con tus opciones sexuales. Sí. ¿Viste? Tiene... Es como una medida donde me parece que la estadística pasa por encima de lo político y lo deseable, digamos. Es como decir, bueno, a ver, no sé, de cada 100.000 seres humanos con HIV o la enfermedad, como que durante bastante tiempo, no sé, parecería ser como que en los homosexuales, en una población más propensa a afectarse que los heterosexuales. Entonces, eso se sostenía en esa estadística, digamos. Y ahí, bueno. Claro, no. Pero más allá... Y además refuerza la idea de que, bueno, de que sos... Sí, que las conductas... Claro, de que estás del lado... Claro, no estás del lado de la salud, estás del lado opuesto, digamos, ¿no? No de una conducta saludable, sino del opuesto. Refuerza esa idea. El tipo que va y quiere donar sangre es muy violento. Yo recuerdo que a mí me lo preguntaron una vuelta que fui a donar sangre y me pareció una cosa sumamente violenta, ¿no? Porque inmediatamente... Pero te pregunta de otras conductas tuyas. Quiero decir... Sí, sí, sí. Y si en el último año tuviste... Lo que yo recuerdo es que te preguntaba. Si en el último año habías tenido una relación homosexual con un hombre. Porque no... No hacía la diferenciación, digamos, ¿no? O sea, no... Ah, no, no, no. Decía eso la... Claro, básicamente... O sea, si vos eras mujer de repente y practicabas el sexo anal, no había problema ahora. Si eras hombre, sí. Básicamente era eso. Era, bueno, usted en un año, ¿tuvo sexo con un hombre? ¿Sí o no? Punto. No te preguntaba si vos habías tenido el cuidado correspondiente. No, nada de eso. No importa. O sea... No, porque la pregunta podía ser... Igual lo que yo estoy diciendo es algo que a mí me preguntaban hace 10 años. Claro. Que era, de hecho, con un compañero de la radio. Para el padre de un compañero de la radio fuimos a donar sangre y hacían esa pregunta. A mí me llamó la atención porque desconocía que eso fuera así. Y además, yo creo que fue la primera vez que doné sangre también. Hay gente que... Yo cuando puse eso en el Twitter, hay gente que me dijo ya no se hace más. Y gente que me dijo yo fui a donar sangre hace dos semanas y me lo preguntaron también. Sí. De todas maneras, esto, dentro de lo que... Porque uno puede caer en la simplificación y volviendo al tema de que ah, bueno, pero vos estás comparando tirar a homosexuales de una torre con que no los dejen donar sangre. Más allá de que es una... No deja de ser una cuestión discriminatoria. Igual, ¿no? Sí, claro. En la otra, bastante más explícita y salvaje. Pero en Estados Unidos no se queda ahí, digamos. No, 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 claro. O sea, basta ver y tampoco te tenés que remontar en el tiempo el fanatismo religioso los fanáticos religiosos que se oponen y consideran a la homosexualidad como una enfermedad y que agreden a homosexuales y que hacen cosas... Pero están repartidos por todo Occidente. Sí, sí, tienen todo... Porque ahora parece que hay... Yo me asombré con cierta visión de que, bueno, parece ser que la homofobia es un patrimonio de... Sí, sí. Delicis. No, no, no. Que la Iglesia hasta hace... Alguien... Hasta ahora. La Iglesia nunca... La religión católica nunca, desde el punto de vista de su institución, nunca abrió los brazos de decir, bueno. Pero bueno. El egreso no es lo que tiene. No, pero volviendo al tema, es gracioso que te pregunten y vos podés mentir, además. Bueno, por eso sí, además hay sustento científico. No, no, no. O sea, poniéndome en abogado del diablo, o sea, insisto, a mí, capaz que alguien me hace cambiar de opinión en algún momento, pero realmente me parece aberrante desde muchísimos puntos de vista. Pero incluso poniéndome en abogado del diablo, siento que no hay un sustento científico para decir, bueno, ok. Haciendo esto se evita determinado riesgo. La verdad que yo no lo veo, por ningún lado. Pero bueno, yo qué sé, no sé. Como te digo, estoy acá con un Gregson, una picada, comentando. Yo qué sé, capaz que... Que voy a patinar en lo que digo. Pero bueno, ¿qué fin de semana, chiquilines? Marcado, marcado por... ¿Qué fin de semana? Y cerramos con esa... Porque vos por momentos decís... Todo este fanatismo que anda a la vuelta, todo este fanatismo religioso, y por momentos parece que Dios tiende la mano, y nunca mejor utilizada la expresión tiende la mano, para generar como una justicia divina, donde Cunha sentencia la eliminación de Brasil. No con un gol con la mano. ¿Qué ha pedido Cunha para el Brasil últimamente? Sí, sí. Realmente fue... Yo creo que por un momento el peruano sintió que quien levantó el centro era un armador de voleibol, y él lo que debía hacer era picarla, ¿verdad? Porque yo creo que se despegó del aire... Yo me morí de la ternura... Tiró un latidazo como mi... Como era mi Jailovich, el argentino, el rubio. Es el único jugador de voleibol que conozco. No, no... No, Marco... Marco... Marco no sé qué... Algo, Marco así, que jugaba en Italia, un jugadorazo. ¡Pah! Le dio un latidazo... Pero no le dio ternura la declaración de él. No veo por qué tanta polémica. Si me pegó en el mulo. Fue buenísimo. Y acá, una vez más, yo tiro agua para mi molino. La tecnología... Pero acá estaban hablando claramente con una persona que estaba afuera. De... De... Yo no vi la situación. Yo escuché eso. Yo no sé si un árbitro, digamos, externo lo vio en la tele. Pero que lo estaban consultando con alguien de afuera, seguro. Pero, Salvador, lo vi yo. Yo que no sé. Sí, bueno. Tenés que tener justo, además... Pero viste repeticiones. Tenés que tener la de... La que tienen en la NFL. La cámara con el pajarito. Claro. Como hacían antes para sacar fotos. Ahí va. La mantita negra. Se pone la mantita. Mirá la jugada. Y esto era. Mano desde el área y roja para el pelotudo que sale festejando un gol. Porque me pareció... Va. Yo, la verdad, no... Hace años que no jugué al fútbol. No sé demasiado al fútbol. De las cosas... No sé mucho. Lo que tengo claro es que uno de estos, un jugador profesional, te tira un balinazo de eso y la mano... El jugador este peruano, el partido que viene, lo juega con una venda porque va a tener una esguince de muñeca. De cómo le rebotó. ¿No le dieron la mano? No, creo que me... Ah, crees que te rebotó. Salí gritando el gol. Roja, fuera. No jugás más. Y ahí se va a acabar sancionando este tipo de cosas. Porque una cosa es... en una falta que exagere un poco adentro del área, el contacto, buscando... Sí. Está bien, bueno, está. Ahora, le pegás con la... Le pegás con la mano. Y, ¿qué? ¿No te diste cuenta? Bueno, entonces ya está. Tenés un problema sensorial. Sí, qué divina está la mesa de polémica, Alvaro. No nos faltó un tema, nada. No, faltan temas. Tuvimos violencia de hooligan. Eso lo tocamos al principio. Tocamos el tema. Atentado en Estados Unidos. La mano de Perú contra... Está todo. Está todo, ¿eh? No ha faltado nada. Y es lo que tiene el greso. El campeonato uruguayo. Bonomi. Bonomi. Realmente no ha faltado nada. No ha faltado nada. No, no, si falta algo que la gente... Sí, falta hablar de Goncalves. Goncalves, sí, es verdad que sale... Temón. Sí, sí, sí. Vieron que no dijeron fecha, ¿no? Sale en junio, pero obviamente... ¿No salió? No. Ah, yo entendí que salía. Creo que salía. Capaz que salió. Ayer yo leía... ¿Saben lo que me impresionó a mí? El paso del tiempo. Ah, sí, sí, sí. Eso es lo que es una de las cosas que me impresionaba porque... 22, 23 años ya. Va para los 23 años. Sí, sí, la cantidad de tiempo que ha pasado, ¿no? Y aparte, una época donde no existían las redes, donde la comunicación era mucho más escueta, digamos, que ahora, y fue algo que conmocionó a un país, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Qué más, qué más? ¿Alguna otra cosa que haya sucedido el fin de semana? No, creo que no, Salva. ¿No? Bueno, Peñarol es campeón. No, pero eso lo tocamos, lo tocamos. Sí, tocamos la parte negra, la crónica roja de la alegría. Yo hice una torta de coco, me quedó riquísima. No sé si que ha dicho como noticia. Ah, bueno, yo estoy diciendo cosas que me han pasado. No sé si entra, pero... No sé. ¿No? ¿Qué? Falta garrafa. Falta garrafa. Bueno, pero es un clásico. El escándalo en la selección española. El escándalo, los Whatsapp de la selección española. Es que está pasando tanta cosa. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que dos jugadores saltaron uno y que no. Y vamos a dejar para dedicar el 20 a 25 minutos al Gran Premio Canadá en el próximo bloque que la Fórmula 1 está. Pero bueno, más allá de eso, la gente se está muriendo porque nosotros hablemos de esto. Pero bueno, por eso, como somos comunicadores con experiencia y responsabilidad. El gancho, tenés el gancho. No, y además somos mañeros en esto. Ya sabemos que hay que dejar algo, lo más importante para después de la tanda. ¿Qué pasó? De verdad no sé. Pero saltaron unos mensajes de Whatsapp del arquero que va a ser titular, aparentemente, que está siendo titular ahora en el triunfo parcial de España contra República Checo 1 a 0. Sí. Bueno, y otro más, un Muñaño. Muñaño, ¿eh? Muñaín. Muñaño. Muñaño. Dejé a el Muñaño levantando gurisa. Nah. Y vení y aparentemente llevándolas a reuniones donde la ecuación chorizo-molleja estaba muy desbalanceada. Sí. Muy desbalanceada a favor de los primeros, ¿verdad? Donde, bueno, acá, no, que no sé qué, que somos cinco. Con un Torbe involucrado. Un Torbe involucrado. Pará, pero en la radio nos hicieron alguna nota alguna vez. En el caso Torbe. ¿Vino? Ah, vino. Vino a segunda pelota y creo... Comprometido a segunda pelota en esto, entonces. Y creo que... ¿Va a tener que declarar? Sí, sí, sí. Mariano va a tener que declarar. Creo que sí. Se clavó Jorge, ¿no? Yo escuché mal. No, no, me pareció haber visto un video. Torbe, que es un personaje español que básicamente... Bueno, es un... Sí, un personaje. No, bueno, pero es un... No, además es un empresario del mundo del porno. Un empresario del mundo del porno que, bueno, se dedica a mujeres que se acostan con Torbe. No es... Que no tiene... Es como el Ron Jeremy español, ¿no? Sí. Porque no tiene ningún atributo que lo haga ser estrella del porno, ¿no? Su gracia es su propia decadencia. Claro, es como... No, un tipo normal, digamos. No, tirando, tirando... Para la industria del porno es como... Sí, es de... Pero aparte ya este año, hace un rato, está teniendo problemas con la ley fuera de este caso. Y bueno... Ah, es que es cuando se te juntan. Sí, se caen todos. Te vienen todos. Porque parece que obligaba a algunas mujeres, que menores y esas cosas. Bueno, y aparentemente en este caso son menores, ¿no? Sí, la verdad que no. No seguí muy de cerca el caso. ¿Está jugando el tipo ahí? No, lo que pasa es que esto se está investigando. Los mensajes que salieron a la luz, los mensajes de WhatsApp con esta muchacha, que aparentemente tuvo o estuvo en una fiesta o algo con algunos jugadores, lo que se ve de Muñanio está más comprometido, Muñanio me parece. Muñanio, sí. Muñanio está más comprometido. Pero De Gea le dice vos, mirá que me estás confundiendo, yo no soy. Hasta que en un momento le dice, bueno, no, que voy para el loteo, somos cinco. Lo que yo entendí es que De Gea pagó la vuelta para los amigos. Ah, bueno, mirá. Ojo, lo cual alguien puede decir, es un gran gesto de De Gea que los hermana, ¿verdad? Al resto de sus compañeros y otro puede decir, pa, yo la rey... Con razón va de titular. Hubiese preferido pagar un asado, digamos. Sí, la verdad que hubiera... Esperá un poquito y estaban concentrados. O compré una pata de jamón y... Yo, la verdad, no... No querés ensuciar a nadie. No seguí de... Miré los whatsappes a ver si se ponía picante la cosa, si... Claro, pero es grave, porque si hay menores es grave. Sí, sí, sí. Es como, está involucrado... Lo que es seguro, yo no sé si es menor, lo que es seguro que es prostitución. Eso, sin duda, porque... Y por eso está involucrado este Torbe, parece que este Torbe va como... Como un presario. Como una especie de... ¿Cómo es esto? Cafillo, ¿no? Sí. Proceneta. Qué rey. Pero... No, bueno, viste. Él está viendo los partidos ahora, digamos, desde la Zelda 211, como la película. Torbe. Me parece que está con mala madre ahí, mirando los partidos. Sí, sí, ya está preso Torbe. Ah. Sí, 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 Torbe ya está preso. Bueno, así que los próximos videos... Yo creo que... Van a ser de un contenido diferente, ¿verdad? Con un Torbe, quizás, no tanto en posición activa... Capaz que... Si no, bueno, desde otro lugar, ¿verdad? Chiclina, miren la hora que es. Se ha hecho largo. ¿Cuál es lo que tiene la mesa acá? Servís 2, 3, Gregson, la picada, ¿viste? Hablás de todos los temas que tenés por delante y se te va la hora, ¿no? Es lo que tiene. Nosotros vamos a hacer... Gracias. Gracias.